Reinterpretando momentos El pasado es que no puedo Darme cuenta de donde fallé Tratando de arreglarlo en mi mente como si fuera Que pudiera volver atrás Ya no... Aire, eso es lo que me falta Aire, cada vez que pienso en vos Alguien viene a decirme que lo dejé atrás Pero no puedo Aire, eso es lo que me falta Aire, cada vez que pienso en vos Alguien viene a decirme que lo dejé atrás Pero no puedo Pero no puedo evitar recordar tu manera de decirme Que vuelva a la cama Vuelva tu vida ¿Por qué ahora no querés eso? ¿Por qué ahora no querés eso? ¿Por qué ahora no querés eso de estar juntos pisando la arena? Mirando el mar Admirando toda la inmensidad que nos rodea Es toda nuestra Es toda nuestra Por esta vida entera Aire, eso es lo que me falta Aire, cada vez que pienso en vos Alguien viene a decirme que lo dejé atrás Pero no puedo Aire, cada vez que pienso en vos Alguien viene a decirme que lo dejé atrás Pero no puedo Pero no puedo Aire, eso es lo que me falta Aire, cada vez que pienso en vos Alguien viene a decirme que lo dejé atrás Quisiera arrancarme de cada recuerdo Librarme de todo este dolor Quisiera arrancarme de cada recuerdo Librarme de todo este dolor